Y en medio del desierto, en medio de la nada, vamos a cenar Unas tortillukis árabes, por supuesto, con la salsita que no pica, como debe ser Y en sus otras presentaciones también, como no, en bolsita, provechito Déjate caer papá, la exquisita salsa guacamole del primo señor Mira que es ricura, que es eso papá, mira, donde la venimos a encontrar Salsa del primo, del primo Delicioso La salsa más rica I have water, thank you Vámonos ¿Qué tal la salsita, compadre? Aprovecho Me voy a hacer un taquito de pan de pita con arroz y pollito, pero se coló una papa frita Y voy salsa de la que no pica Como debe ser, si no, no te sabe la comida Aprovecho Hermanos Con salsita de la que pica Para hacer una buena comida muy rica Gracias por ver el video Música Música Gracias por ver el video.